Les estamos presentando Dígalo Aquí Continuamos con más de Dígalo Aquí En este segmento vamos a tratar de evaluar lo ocurrido hace 48 horas desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la familia desde el punto de vista de los valores porque tal y como lo hemos señalado desde el primer día esto tiene muchísimas aristas y no es un problema que trae una sola condición es una suma, es un abanico de situaciones que han traído una consecuencia tan lamentable como la que hemos visto y que se ha generado en otras oportunidades nos acompaña Cristina Balinote, ella es amiga de la casa, ella es psicóloga ella es fundadora de la Universidad de la Familia, ahora sí esta universidad de alguna manera al principio nos costaba entender porque era cómo aprender a ser padres o buenos padres cómo realmente llevar a cabo esta situación y lo primero que a ti te dicen cuando estás pequeña es que eso no tiene un manual, eso no se aprende, eso es parte de la vida sin embargo hay quienes los hacen mejor que otros y aquí vemos ciertas consecuencias y ciertas situaciones como la que estamos viendo Cristina, bienvenida, gracias por acompañarnos el día de hoy No, el buen placer es todo mío Es lamentable siempre hacer un análisis luego de situaciones como estas Sin duda Creo que toda sociedad tiene sus problemas, toda sociedad tiene ciertas situaciones pero particularmente nos llama la atención lo que ocurre en los Estados Unidos nos pareciera que ya es un deporte nacional el hecho de este tipo de tragedias, este tipo de masacres hablamos de niños pero también hablamos de adultos y las razones son múltiples pero muchas veces las consecuencias son las mismas ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre en esta sociedad que constantemente estamos expuestos a situaciones como esta? Bueno, hay que contextualizar cada uno de estos casos como tú dices muy bien, es multicausal y entonces vemos que la sociedad de Estados Unidos con sus múltiples ventajas el problema que tiene es que ha hecho una entronización de los electrónicos de los juegos de violencia y es una sociedad del darwinismo social ¿Qué es esto? De la supervivencia del más fuerte Es la teoría de Darwin aplicada a la sociedad Entonces, la supervivencia del más fuerte es aquel que lógicamente tiene más dinero el que más domina porque a mayor cantidad de dinero, mayor poder Entonces, esto lleva a los individuos en el seno de las familias a distanciarse más de sus hijos porque tienen que salir por esa lucha por el dinero y muchos casos, debo decirte pudiendo quedarse uno de los integrantes en la casa porque tienen dinero pero sin embargo tienen que salir a buscar algo más teniendo hijos en la casa Esto es tremendamente lamentable ¿Por qué? Porque empobrece la comunicación ya que la comunicación en la familia está empobrecida a través de los electrónicos porque no es un diálogo mandar mensajes si tú y yo nos mandamos mensajes eso no es un diálogo el diálogo tiene que ser cara a cara tiene una cosa más cálida y mucho más humana Yo tocaba un punto importante que es el tema de los videojuegos y ese tipo de cosas Algo pasa y tiene que estar comprobado que estas masacres vienen de unos años para acá no sé, 25, 30 años para acá No veíamos porque no estoy justificando el tema de las armas que ese es otro punto que hay que tocar y que hay que abordar pero armas siempre han habido obviamente ahora con el desarrollo armamentístico son más letales que antes pero antes hace 50 años no veíamos ninguna masacre en ningún lado ahora hay videojuegos en donde el juego es cuántas personas voy a matar para poder pasar el mundo y son muertes reales son juegos sanguinarios esto tiene que ver Cristina Claro que sí porque un gran psicólogo Bauman dijo que los niños y casi todos nosotros pero particularmente la vulnerabilidad de los niños cuando crecen aprenden por el ejemplo de los demás es decir que aprenden por el ejemplo no solo de la familia que está un poco disgregada sino que además están frente a estos videojuegos que los divierten mucho pero que les están instilando el sentido de la violencia y tú sabes que esto es la violencia el odio es un virus es un virus que corre mucho más rápido que el bien entonces esto es lo que tenemos que tener cuidado estamos infectados de violencia ¿por qué? porque los videojuegos inclusive el cine muchos medios de comunicación muestran solamente violencia las películas las series y entonces los niños embuidos en un cerebro completamente inmaduro por ejemplo a los 19 años pudo comprar un arma sin un chequeo que ese es otro tema sin un chequeo psicológico pero resulta que todos los laboratorios del mundo que están estudiando el desarrollo del cerebro han concordado que el cerebro termina de madurar alrededor de los 30 años entonces consideramos a esta persona inmadura todavía ahora sin embargo empieza el debate ah pero los 18 años los puedes mandar para la guerra y esto es parte del mismo debate sin embargo para llevarlo al ejército mandarlos para la guerra hay un entrenamiento hay una preparación hay un tema de ética de valores que obviamente no se está generando este tipo de cosas claro porque el valor en esta época es el dinero y ha tomado el sitio de los valores y los principios fundamentales que ya no existen tú tocabas el tema de un perfil psicológico aquí empieza el debate de las armas de que si hay que regularlas de que si hay que mejorar de que si hay que hacer obviamente todo derecho tiene limitaciones absolutamente todo yo por el hecho de la libertad de expresión no tengo no debo venir y calumniar o tratar de destruir la buena moral de alguien simplemente porque es mi derecho a la libertad entonces si no yo puedo ser demandada es decir todo derecho tiene su límite siempre todos se acogen al tema de la segunda enmienda el tema del uso de las armas más allá de no contradecir la constitución deben haber mecanismos que verifiquen quienes pueden portar armas por un tema de regulación a nivel de la sociedad civil de tratar de custodiar a las personas en función de esto crees que si debe haber algún tipo de evaluación psicológica con un test psicológico puedes determinar si alguien está apto o no para tener un arma si por supuesto lo que sucede que hay que poner presupuesto para la salud mental que es lo que está careciendo el gobernador Scott lo dijo claramente vamos no a mantener o a salvar el dinero sino vamos a salvar vidas es decir que hay que poner desde ya por ejemplo un chico de 19 años el background se lo hicieron perfecto no tenía ninguna entrada en la policía no había cometido ningún crimen pero bueno si le hubieran hecho un examen psicológico se hubieran enterado que estaba sin duda con muchos síntomas comunes a todos los asesinos masivos por ejemplo son solitarios se sienten alienados son paranoicos tienen tendencia a la depresión quiero quiero te voy a interrumpir porque tenemos que hacer pausa al regreso justamente a hablar extendernos un poco más a ese perfil que tenemos que tener en cuenta para evaluar este tipo de conductas porque lo más importante de todo es que la mayoría de los compañeros o conocidos o quienes estaban en el entorno decían si es que él era raro bueno me impactó lo que pasó sin embargo no me extraña porque él era diferente él era extraño que comportamiento sigue un patrón como esto que debemos tener atentos si seguimos metidos en los teléfonos también nosotros tenemos que colaborar cuando vemos este tipo de situaciones para alertar y por supuesto que el FBI lo tome en serio hacemos pausa y hablamos un poco sobre el tema de ese perfil psicológico que hacer que realmente debemos tener en cuenta a la hora de conocer personas que pudieran estar en curso en un estado depresivo en un patrón de estos psicópatas y que la gente no lo sabe por desconocimiento te voy a hacer pausa ya venimos con más de Dígalo Aquí les estamos presentando Dígalo Aquí Dígalo Aquí